Por su parte, los aros los van a lanzar parados en el medio de los dos tubos. El primero que haga esto se lleva el punto y el primer equipo que llegue a 10 puntos se llevará a la fortaleza. He explicado el circuito una cosa más. La noche de hoy está en el juego las pulseras de velocidad. Para el hombre y la mujer más rápidos del circuito, 5 pulseras de velocidad para un atleta y se convierte en una medalla de salvoconducto. Y esta temporada las pueden cambiar por 5 mil dólares. Son varios de ustedes que han cambiado su medalla de salvoconducto por 5 mil dólares. Los emparejamientos ya están definidos y solamente queda decirles, ¡concentración, entrega, alma y corazón! ¡Esto es Hexatlón! Comienza la batalla por la fortaleza día martes, la primera carrera de la noche en el circuito de la mina. Dave Zappell por los famosos y Horacio Gutiérrez Jr. por los contendientes. ¿Cosentrados? ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Inicia la batalla por la comodidad de la fortaleza! El equipo de los contendientes quiere retenerla. Aquí está Horacio Gutiérrez Jr. Aquí está Dave Zappell. Se han enfrentado en esta quinta temporada. 34 veces, 17 victorias por lado. ¡Acelera, salvo! Más parejo imposible. ¡Eso, vamos Gutiérrez! 50 y 50. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Con todo, mi rey! Saca ventaja el jugador de fútbol sóccer de El Paso, Texas. ¡Vámonos! El equipo de los famosos quiere abandonar la cabaña. Factor fundamental en la quinta temporada y en todas las temporadas de Hexatlón Estados Unidos. La comodidad. Ya están en la alberca. ¡Apriota, apriota! Ya trabaja con la pesa Horacio Gutiérrez Jr. Está en la recta final. Cruza el puente. Y va a llegar primero al área de la puntería. ¡Dale, Zap! ¡Dale, dale, dale! La noche de hoy, el primer paso a trabajar con los sacos de arena. Derribar esa estrella. Ya se activó el canasto gigante. Y deben lanzar... ¡Los esféricos! Uno para Horacio y ahora a trabajar con los aros. Debe colocar dos de cada lado. Sigue trabajando con la estrella Dave Zafel. Buscando el primer punto del equipo de los contendientes. Ya coloca el primer aro. Lanza Zafel por debajo del brazo. No se derriba la estrella. Sigue trabajando en la primera etapa de la noche de hoy. Lanza Horacio. Va por el tercero. Va por el cuarto. Y Horacio Gutiérrez Jr. ¡Vamos! Pone el primer punto para el equipo de los contendientes. Meditando. Guti pone el 1 a 0 en la pizarra y el tiempo de Horacio. ¡1 a 34! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!